Hola seguidores y seguidoras Hoy Diario íntimo de Nines Nines se abre en canal Hola de nuevo Soy la pesadilla de vuestras Peores pesadillas Vuestra amiga que os ayuda Nines Como os había dicho Me voy a abrir en canal 25 cosas sobre mi Ahí me pilláis La primera porque un blog Lo bonito es ayudar a los demás ¿Para qué me voy a guardar yo? Si puedo entregar a los otros De ahí nace el blog Ayudar a los otros Soy una persona normal Aventurea A mi vida de mis amigos Hago country Tengo dos Mascotas Una no me hace mucho el peso Pero ya os diré por qué Hace años que no trabajo Por lo de la cosa esta A mi se me quedaron Más dos vértebras Yo resulta que voy muchas veces A una panadería De una amiga mía Que me guarda el pan Para hacer luego rebozados Y aquel día digo Uy parece que hace mucho aire No sé yo si hoy yo salí Si me hubiera quedado en la casa Que bien hubiera hecho Salgo Pasado el puente Mira un aire De repente me veo Bueno me veo no me noto Y así Como si algo me estuviera revolutando el pelo Digo Digo Un ladrón no puede ser Porque no Ellos van a lo que van No se entretienen a despeinarte Déjame déjame Que tengo algo en la cabeza A la gente claro Se le iba a venir Déjame Mira Un hurón Así Pues bueno Fui un médico Fui un abogado Dice el abogado A ver vamos a ver si Podemos tirar Porque lo tuvieran enervar con suerto A lo mejor estos animales Necesitan ponerse posar No hay nada que hacer Me dijo ya el abogado Últimamente Dice No hay nada que hacer El médico dice De gracia asusté señora Si el hurón lo tienen En jaula La mata Yo hubiera quedado Son más Y mira Y esa es mi vida Si es que no hay más Ah que me faltan 23 cosas ¿No? Que he dicho que he prometido A mis bloqueras Que me seguían Bueno pues hasta aquí He dicho dos Y con eso os hacéis una idea Si el hurón lo tienen En jaula La mata Como una sabana Cuatro puntos de ajuste Cosechar 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 Por favor Vale ya Que hay que retrasar Un digital a la boda ¿Qué hacemos? La cancelación de los vuelos Se debe a una huelga De controladores No 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 se puede cancelar No 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 Paper